Vamos a ver a continuación el análisis de un sistema de líneas de espera de tipo MM1, que es el modelo más básico de líneas de espera, en el cual el tiempo entre las llegadas de los clientes o las entidades al sistema es una variable aleatoria con distribución exponencial. De igual manera, el tiempo de servicio o de atención para esos clientes también es una variable aleatoria exponencial y consideramos que los clientes pueden ser cualquier tipo de entidad. Pueden ser pedidos que están llegando a una empresa, pueden ser llamadas telefónicas que están llegando a un call center, pueden ser piezas o entidades que están en espera de ser procesadas en una estación de manufactura. Te llamamos clientes pues por costumbre y porque se nos viene a la mente fácilmente la imagen de una fila como la que está ilustrada aquí en la pantalla en este momento. Si tenemos los clientes que están llegando, tenemos un servidor que los atiende, pero igualmente podríamos pensar en una fila de automóviles que están en una estación de servicio en una gasolinería o puede ser un conjunto de cajas que están pasando por una estación de inspección o pudieran ser una fila de aviones que están esperando su lugar en la pista para despegar. Entonces el término entidad es muy genérico, que es lo más particular de un sistema de líneas de espera MM1, es la restricción de las distribuciones de probabilidad que tienen los tiempos, es decir, aquí suponemos que los clientes se van incorporando aquí en la fila y que el tiempo entre la llegada de un cliente y el siguiente cliente que arribe, ese tiempo es aleatorio y ese tiempo sigue una distribución exponencial. De la misma manera, ¿cuánto se va a tardar aquí el servidor en brindar la atención a cada cliente? Bueno, algunos clientes tendrán una necesidad ligeramente diferente a la que tiene el siguiente cliente. Probablemente este cliente se atienda muy rápido, pero este cliente se atienda muy lento. En el sistema MM1 también suponemos que el tiempo de atención, el tiempo que va a estar aquí el sujeto frente a la ventanilla, también ese tiempo es aleatorio y es una variable aleatoria exponencial. Bueno, una vez dicho lo anterior, vamos a trabajar con un ejemplo. Veamos este ejercicio. Tenemos un sistema de líneas de espera en el cual tenemos que el tiempo entre las llegadas de los clientes es en promedio 150 segundos. Sabemos nuevamente, recordemos lo que acabo de decir, que el tiempo entre las llegadas es una variable aleatoria. Como puede llegar un cliente 50 segundos después, puede llegar 200 segundos después. En promedio, los clientes arriban a este sistema cada 150 segundos. Mientras que el tiempo promedio de servicio es de dos minutos. Estos son los datos más importantes, los datos básicos para resolver el problema del análisis de la línea de espera. O sea, el tiempo entre llegadas y el tiempo de servicio. Hablamos de promedios. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria. Bueno, entonces aquí tenemos ya los datos. Los datos son tiempo promedio entre llegadas 150 segundos, tiempo promedio de servicio 2 minutos. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en un análisis de este sistema? Lo primero que tenemos que hacer es obtener los dos parámetros básicos de la operación del sistema, que son la tasa de llegadas y la tasa de servicio. Nótese que es muy diferente hablar del tiempo entre llegadas que hablar de la tasa de llegadas. ¿Cómo los distingo? Bueno, cuando tengo la información de la operación del sistema, si estamos hablando como aquí de segundos, minutos, estamos hablando de tiempo. Dice tiempo entre llegadas 150 segundos. Las unidades son unidades de tiempo. Tiempo promedio de servicio 2 y las unidades son unidades de tiempo. Bueno, ese número nosotros lo tenemos que convertir a una tasa. La tasa van a ser clientes sobre unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo aquí como dato el tiempo entre llegadas que está en segundos, el tiempo de servicio que está en minutos, para convertirlos en una tasa de llegadas y tasa de servicio, lo que tenemos que hacer es sacar el inverso, calcular el inverso. Aquí vemos que la tasa de llegadas, estoy haciendo el inverso del tiempo promedio de servicio. Entonces, las unidades van a ser ahora unidades inversas. Van a ser unidades de 1 sobre segundo. Lo mismo ocurre para el tiempo promedio de servicio. Tengo que el tiempo es de 2 minutos. Si lo quiero convertir a una tasa, necesitamos entonces sacar el inverso. 1 sobre 2 y las unidades quedan en 1 sobre minuto. Cuando ya tengo las unidades así, inversas de tiempo, ya tengo la tasa de llegadas y la tasa de servicio. ¿Por qué necesitamos la tasa de llegadas y la tasa de servicio? Porque todas las fórmulas que ustedes van a encontrar en la literatura, en cualquier libro que trate el tema de líneas de espera, el parámetro, los parámetros de trabajo son las tasas, tasa de llegada y tasa de servicio. Por eso nos convertimos. ¿Podríamos trabajar en general con los tiempos? Claro que sí se puede, pero para poder aplicar directamente los formularios que ustedes van a encontrar por todas partes acerca de líneas de espera, tenemos que trabajar con las tasas. Entonces tenemos la tasa de llegadas y la tasa de servicio. Recuerden que la clave son las unidades. El tiempo promedio tiene unidades de tiempo. El tiempo promedio de servicio tiene unidades de tiempo. Pero las tasas tienen unidades de 1 sobre tiempo. 1 sobre tiempo. Por eso lo calculamos sacando el inverso. Si el tiempo son 150 segundos, la tasa de llegadas es 1 sobre 150 y las unidades 1 sobre segundo. Si el tiempo de servicio son 2 minutos, entonces la tasa de servicio es 0.5 y las unidades son 1 sobre minuto. Esto es haciéndolo así directo, sí, matemáticamente, aritméticamente, pero lo podemos sacar también de manera muy intuitiva. Por ejemplo, si yo tengo acá, bueno, aquí ya dice un cliente cada 3 minutos. Esto no es cierto. Esto lo voy a borrar porque no es cierto aquí. Pero vamos a ver este. Dice un cliente cada 2 minutos. Tiempo promedio de servicio son 2 minutos, un cliente cada 2 minutos. Esto quiere decir que yo puedo atender 30 clientes por hora. Por eso lo estoy poniendo aquí, 30 clientes por hora. Y esto lo puedo sacar intuitivamente. No necesito matemáticas para sacar esto. Si mi tiempo de servicio es de 2 minutos, en una hora yo puedo atender 30 clientes. Entonces mi tasa ahora ya son 30 sobre hora. Ya tengo aquí las unidades de tiempo inversas, 30 sobre hora. Si yo lo divido esto entre 60, como le dice aquí, esto entre 60, pues tengo cuántos clientes puedo atender por minuto. Y esto es la tasa, es este 0.5 que tengo aquí. Pero aquí yo lo puedo sacar de forma intuitiva. Si tengo un cliente cada 2 minutos, pues son 30 clientes por hora. Así sin pensarlo mucho. Solo tengo que tener mucho cuidado de no revolver las unidades. Sí, pero este paso tan sencillo inicial, debemos tener cuidado porque es muy fácil equivocarnos y utilizar las unidades de tiempo en lugar de la tasa. Sí, pero como les digo, es sencillo una vez que nos familiarizamos con este concepto. Bueno, entonces volviendo aquí a los cálculos que tenemos acá a la izquierda. Entonces aquí convertimos, al sacar el inverso, estoy convirtiendo el tiempo promedio, lo estoy convirtiendo en una tasa, en este caso de llegadas. Aquí tenía el 2, saco el inverso y me queda 1 sobre 2. Y ya me queda el 0.5. Y las unidades quedan 1 sobre minuto. Otra cosa que tengo que cuidar es que las unidades de tiempo que estamos utilizando tienen que ser uniformes. Es decir, no puedo estar mezclando segundos, minutos, horas. Tenemos que decidir si quiero trabajar en problema con minutos o quiero trabajar el problema con horas o con segundos. Entonces, en este caso, estoy haciendo lo siguiente. Como aquí tengo la tasa de llegadas, me quedó en 1 sobre segundos. La tasa de servicio me quedó en 1 sobre minutos. Bueno, lo voy a uniformizar. Para uniformizar, lo hago lo siguiente. Sí, voy a sacar todo y he decidido ponerlo aquí en horas. Después podemos cambiar, pues sí, pero debo tenerlo de manera uniforme. Entonces, aquí estoy multiplicando. Como una hora tiene 3,600 segundos, entonces aquí multiplico. Esta tasa de llegadas la multiplico por 3,600. Y ahora tengo la tasa de llegadas por hora. Tengo 24 clientes por hora. 24, las unidades son 1 sobre hora. Punto 5, que es 1 sobre minuto. Y multiplico el punto 5 por 60, porque son 60 minutos que tiene la hora. Y ya me quedan 30 clientes sobre hora. Ya tengo aquí esto en unidades de 1 sobre hora, ambos. La tasa de llegadas y la tasa de servicio. Aquí está el ejemplo de cómo lo hice. Este primer caso, tenemos 3,600 segundos que tiene una hora multiplicado por este valor que teníamos aquí, 0.0067, que es 1 sobre segundo. Se va este segundo con este segundo y me queda 24 sobre hora, que son las unidades que debo tener aquí. Simplemente multipliqué aquí por los 3,600 segundos que tiene una hora y multipliqué aquí por los 60 minutos que tiene una hora. Y ya tengo aquí las tasas de una forma mucho más elegible. No tiene absolutamente nada de malo ni es un error si yo quiero trabajar con estos números que son fraccionarios. Solo que a veces nos sentimos más cómodos y vemos números más grandes. Pero es lo mismo si yo podría trabajar todo con minutos, todo con horas, todo con segundos. Bueno, aquí lo estamos convirtiendo la tasa de llegadas a 24 clientes por hora, tasa de servicio 30 clientes por hora. Una vez que ya tengo las tasas, ya voy a poder trabajar con los formularios. Lo que tengo aquí con rojo son los datos del problema. Aquí tengo datos adicionales. Dice el salario del servidor es de 10 pesos por hora y el costo de espera por cliente por hora es de 5 pesos por cliente por hora. Esto qué es? Qué significa? Bueno, que el hecho de tener los clientes ahí en el sistema, tener los clientes en la fila y siendo atendidos, tiene un costo. Ya sea un costo para no sé, para la empresa, por ejemplo, si son operarios que tienen que ir a un almacén y en ese almacén se van a tardar en regresar, pues es tiempo productivo que se está perdiendo. Y si tenemos clientes que van o usuarios, por ejemplo, en una oficina y son personas que van a la copiadora, van a sacar copias y tienen que esperar en la copiadora, estamos perdiendo ahí tiempo productivo. Eso tiene un costo. A eso nos referimos con este 5 que está aquí. Es cuánto nos cuesta el que la gente esté allá en el sistema de líneas de espera. Si también pudiera ser en un problema más, en un contexto más amplio, cuál es el costo social, cuánto nos cuesta a la sociedad el que la gente tenga que ir a hacer fila al seguro social o que la gente tenga que hacer fila para sacar su licencia de manejo. Eso tiene un costo también, tiene un costo para la persona, pero también tiene un costo para la sociedad en general. Entonces, el hecho de que la gente deje de hacer lo que está haciendo y vaya a hacer fila, eso tiene un costo. Es el costo que estamos poniendo aquí, que le pusimos aquí 5 pesos por hora por cliente. Ok. La primera pregunta que nos hace el problema es cuál es el costo de operación del sistema por hora, cuánto nos cuesta la operación del sistema. Y viene otra pregunta adicional, dice, se tiene la opción de contratar a un servidor más lento, un operario más lento, con un salario de 8 por hora. El operario original, el servidor original nos cuesta 10 por hora. Este servidor que tiene un tiempo de servicio de dos minutos. Pero yo puedo contratar a una persona que me cuesta menos, es un poco más lento y su tiempo promedio de servicio ya no es de dos minutos. Esta persona que es más lenta tiene un tiempo promedio de servicio de 2.2 minutos. La pregunta que nos hacemos es, ¿conviene cambiarlo? ¿Conviene que quitemos al servidor más rápido y pongamos al servidor más lento? Si al fin y al cabo se tarda bien poquito, o sea, el tiempo promedio subió de dos minutos a 2.2 minutos. Bueno, vamos a ver qué efecto tiene esto sobre los costos. Asumimos que los tiempos entre llegadas y de servicio son variables aleatorias con discusión exponencial. Por lo tanto, podemos aplicar el modelo MM1 para el análisis. Estoy poniendo aquí el formulario. Las fórmulas se pueden utilizar en cualquier orden dependiendo de los datos que tengamos y de cómo los vamos procesando. Yo estoy poniendo aquí en el lado derecho, estoy poniendo los cálculos en el orden en el que yo los fui viendo. Realmente no hay un orden específico en el cual vayamos a resolver el problema. Mi punto de partida siempre son la tasa de llegadas, que se llama lambda, y la tasa de servicio, que se llama mu. La tasa de servicio es de 30, la tasa de llegadas es 24. Estos valores son los que tenemos acá arriba. Este es el que dice F9. Ahí está, es el 24, es la tasa de llegadas. Mientras que la tasa de servicio, la tasa de servicio es F10, es 30. 30 es la tasa de servicio. Y aquí la tenemos. Lambda y mu son las letras que encontramos acá. Lambda es la tasa de llegadas. Mu es la tasa de servicio. Y este es nuestro punto de partida. Tasa de llegadas, tasa de servicio. Y recuerden que las unidades siempre son 1 sobre la unidad de tiempo. 1 sobre hora, 1 sobre minuto, 1 sobre segundo. Bueno, en este caso son 24 clientes por hora, 30 clientes por hora. Estoy calculando aquí el primer parámetro de operación, de desempeño, que es Rho. Rho es esta letra que aparece aquí, esta que parece una P. Esta es la letra Rho, que aparece aquí varias veces. Sí, también por acá debe estar el formulario. Aquí está la Rho. Y Rho es esta tasa de lambda entre mu. No tiene unidades. Es la tasa de ocupación del sistema. Cuando tenemos un sistema MM1, Rho es la tasa de ocupación. La tasa de ocupación, pues, es el porcentaje de tiempo que el servidor está ocupado. En este caso, nos da 0.8. Cuando divido 24 entre 30, nos da 0.8. 0.8 es la tasa de ocupación. Y en el sistema MM1, también es la probabilidad de que cuando llegue un cliente, el servidor esté ocupado. Claro, esto es intuitivamente también cierto. Si nosotros sabemos, por esta Rho, que la tasa de ocupación es de 0.8, es decir, el operario está ocupado el 80% del tiempo, entonces, cuando un nuevo cliente llega, pues, la probabilidad de que lo encuentre ocupado es 80%, es 0.8, porque es el porcentaje del tiempo que está ocupado. Si yo llego, pues, el 80% de las veces voy a encontrar que el servidor está ocupado. Esto es PW. Es la probabilidad de que el servidor esté ocupado, que también se interpreta como la probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar. Por eso es la W, de hecho, la W es de wait. Y es cuál es la probabilidad de que un cliente que llega tenga que hacer fila o tenga que esperar. Es 0.8. ¿Por qué es 0.8? Pues, porque el 80% del tiempo el servidor va a estar ocupado. Entonces, el 80% de las veces que hay una llegada tiene que formarse en la fila. Eso es PW. En este caso, PW es simplemente igual a Rho. Y esto también lo tenemos como fórmula por acá en algún lado. Si está PW, aquí está. Si PW es lambda sobre mu, esta es la probabilidad de que un cliente llegue y se encuentre al servidor ocupado y, por lo tanto, tenga que esperar. Lo contrario, que es P0, es la probabilidad de que el servidor esté ocioso. En el sistema MM1, esta probabilidad es 1 menos Rho. Es 1 menos la probabilidad de que esté ocupado. En un sistema con más servidores, esto no es necesariamente la diferencia, porque si yo tengo 3 servidores, pues puede ser que 2 estén ocupados y 1 esté libre. Entonces, en este caso, P0 es la probabilidad de que el servidor, que el único que hay, esté ocioso. Es 0.2. Simplemente es 1 menos Rho. 1 menos 0.8. Esto es P0. Luego, ya empecé a calcular los parámetros de operación. Y yo empecé con L y W. ¿Qué son L y W? Bueno, los tomé de aquí. Calculé L con esta fórmula y calculé W con esta fórmula. L y W son... La L es el número promedio de clientes en el sistema. ¿Cuántos clientes esperamos ver a cada momento en el sistema? Fíjense que ese es un promedio. ¿Qué quiere decir? Que a veces vamos a encontrar 3 clientes. A veces, si me asomo, voy a ver 5. Me asomo y veo 1. Me asomo y veo 8. Pero el número promedio de clientes que vamos a ver en el sistema es 4. Esto es equivalente a que hubiera siempre 4 clientes en la fila. Porque es el promedio. Imagínense que ustedes van, se asoman y ven 4. Se asoman y hay 4 personas. Ya las caras cambiaron. Ya no son los mismos. Pero siguen siendo 4. No son los mismos porque se fue uno y llegó uno diferente. Se fue uno y llegó otro diferente. Sí, pero seguimos viendo 4 clientes. Eso es el significado de la L. Aquí también, a veces los estudiantes tienden a decir, son 4 clientes por hora, 4 clientes por día. No, no, no. La L es como un inventario. En el inventario, ustedes no dicen, tengo un inventario de 2.000 unidades al día. Tengo un inventario de 100 unidades al día. No, el inventario es un stock. El inventario es como si estuviera fijo ahí en el inventario eternamente. Ese es el significado que tiene esta L. Es como si todo el tiempo, toda la vida, hubiera ahí 4 personas. Por eso no llevo unidades de tiempo. Porque es permanente. Ese time persistent se dice cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con simulación. Si es una variable que es time persistent. No es por hora, no es por día, no es por segundo. Hay 4 clientes ahí, en la fila. Bueno, esto es la L. La L son clientes en el sistema. Es decir, son los clientes en la fila, más el cliente que está siendo atendido. La L es completo. Doble U es cuánto tiempo van a permanecer los clientes en el sistema. Desde que llega hasta que se va. Eso es la W. Es el tiempo de estancia en el sistema. La W, pues desgraciadamente, viene de wait también, de espera. Pero, pues no es que el cliente esté esperando realmente. O sea, esperó durante un tiempo llamado WQ. Y después fue atendido. Esta W es el tiempo total. Lo que esperó más su tiempo de servicio. Sí, por eso acá también hay una fórmula que dice W igual a WQ más 1 sobre μ. ¿Por qué? Porque 1 sobre μ es el tiempo de servicio. Recuerden, μ es la tasa. 1 sobre μ es el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo permaneció el cliente en el sistema? Pues es el tiempo que estuvo en espera, más el tiempo que duró su servicio. Ese es el tiempo total de estancia en el sistema. Bueno, ¿cuáles fueron las fórmulas? Para la L utilicé esta, λ entre μ menos λ. Aquí está. Es λ entre μ menos λ. ¿Cómo calculé la W? Con esta fórmula que estaba aquí a la izquierda, que dice W es igual a 1 entre μ menos λ. Sí, aquí está la W como 1 entre μ menos λ. Ya tengo la L y la W. ¿Cómo la λ está en unidades de 1 sobre hora, clientes por hora? La μ también está en unidades de 1 sobre hora, porque así lo definimos desde acá, desde arriba. Desde arriba yo decidí trabajar la tasa de llegadas en clientes sobre hora y la tasa de servicio en clientes sobre hora. Así lo decidí desde acá, ponerlo en horas. Si ustedes lo ponen en minutos, pues el resultado va a salir en minutos. Si lo ponen en segundos, le va a salir en segundos. Eso no importa, porque siempre podemos después convertirlos, como estoy haciendo aquí. Aquí me queda el W y sé que está en horas, porque la tasa de llegadas y la tasa de servicio están ambas en horas. Lo único que tengo que cuidar es que si son 1 sobre hora, la tasa de llegadas, la tasa de servicio también sea de 1 sobre hora. No revolver horas y minutos. Entonces, aquí me queda la W en horas. Vean cómo la fórmula para W es 1 entre λ menos μ. Entonces, el resultado, como es 1 sobre esta diferencia, el resultado va a quedar en horas. Me queda .16667 horas. Si lo quiero convertir a minutos, pues lo multiplico por 60 y ya tengo el tiempo de estancia en el sistema de 10 minutos. LQ, utilicé esta ecuación. LQ es igual a ρ por L. LQ me quedó entonces .8, que es la ρ, por la L, que es 4, me queda 3.2. Quiere decir que en el sistema, en promedio, vamos a ver 4 clientes. En la fila, o sea, antes de ser atendidos, vamos a ver en promedio 3.2 clientes, .8 menos, porque en promedio se están atendiendo .8 clientes. Es decir, al servidor lo vamos a ver ocupado, 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 libre, libre, ocupado, 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 libre, ocupado, 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 libre, ocupado, 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 libre. Ocupado el 80% del tiempo, libre el 20% del tiempo. Entonces, ¿cuántos clientes en promedio estuvo atendiendo el servidor? pues él está ocupado el 80% de su tiempo, el número de clientes en servicio es .8. Casi siempre hay uno, a veces no hay nadie, por eso en promedio me da .8. También por esa razón, LQ me da 3.2. Quiere decir que en la fila vamos a ver muchas veces 4 clientes en la fila, pero a veces habrá 3 clientes en la fila, a veces habrá 2 clientes en la fila antes de ser atendidos. En promedio vamos a observar ahí 3.2 clientes en la fila. Y WQ, esta la saqué de aquí, saqué, bueno no, WQ la saqué, la puedo sacar de muchas formas, ¿no? Pero WQ la saqué de, aquí LQ sobre lambda. Utilicé esta fórmula, pero pude haber utilizado esta fórmula de acá, si ro por W. Yo utilicé LQ sobre lambda, porque acababa de sacar la LQ, entonces aquí saqué LQ sobre lambda. Y esto nos da el tiempo de espera. Recuerden que la W sin subíndice es el tiempo de estancia en el sistema, desde que el cliente llega hasta que el cliente se va. WQ es el tiempo en la cola, es el tiempo, es el Q. El tiempo en la cola, si es de .1313 o .1333 horas, lo multiplico por 60 y lo tengo en minutos, son 8 minutos. Ese es el tiempo en promedio que los clientes esperan antes de que los atienda el servidor. Son 8 minutos, claro, tenemos que el tiempo de espera son, el tiempo de estancia son 10 minutos, el tiempo de espera son 8 minutos. ¿Por qué? Porque en promedio el servicio son 2 minutos. Entonces tengo 8 minutos en espera más 2 minutos de servicio me da estos 10. Por eso todo esto es así consistente. Aquí tengo 8 minutos, acá tengo 10 minutos. Bueno, ya con estos parámetros de desempeño, ya puedo resolver las preguntas que nos hacía el problema al principio. Dice, ¿cuál es el costo de operación por hora? El costo de operación por hora en este ejemplo es el costo del operario más el costo del tiempo de los usuarios. Estoy poniendo el costo del operario es 10. Aquí dice 10. El salario del servidor es 10. El costo de espera por cliente por hora es 5. Vamos a utilizar este 10 y este 5. Como tengo un solo operario, pues su costo por hora es 10. En este problema se me pide el costo por hora. Entonces es 10. El costo de la espera son 5 por operario por hora. La hora ya está metida ahí porque ya el dato viene costo por cliente por hora. Entonces aquí estoy simplemente multiplicando el 20 por el número de clientes que tenemos en el sistema. Este es el 5 que tengo aquí multiplicado por 4 personas. Entonces tenemos, es como si estuvieran permanentemente todo el tiempo 4 personas en el sistema. Entonces es 4 por 5 y el costo nos dio aquí 20. ¿Por qué utilicé L si también tenía LQ? L es el número de clientes en el sistema y LQ es el número de clientes en la fila. En la mayor parte de las situaciones nos interesa el número de clientes en el sistema. Pensemos en la persona que se aparta de su trabajo para ir por materiales al almacén. El tiempo que la persona perdió fue todo el tiempo desde que se fue al almacén hasta que regresó. Entonces es el tiempo de la fila, pero también el tiempo de servicio. Por eso tomamos la L completa. Si son también esas personas que están en la oficina y de pronto tienen que ir a la copiadora o van a hacerse un café. Sí, pues también el tiempo que perdieron es todo el tiempo que estuvieron fuera de su trabajo. Tanto el tiempo que hicieron fila como el tiempo en el que se sirvieron el café o usaron el microondas o qué sé yo. Pero la L es todo el tiempo desde que entra la persona al sistema hasta que lo abandona. En algunos pocos casos nos interesa LQ cuando este costo es un costo subjetivo de la desesperación de la gente que está haciendo fila. Ese es un costo que se le llama el costo de buena voluntad o de la pérdida de la buena voluntad. Cuando la gente está haciendo fila y se desespera, eso puede hacer que nos califique mal o puede ser que la persona mejor ya no venga la siguiente vez porque estuvo esperando mucho tiempo. Y cuando usted está esperando mucho tiempo, pues ya lo que quiere es que lo atiendan y ya no le importa tanto cuánto se va a tardar en el servicio, sino cuánto tiempo estuvo en espera. Bueno, cuando esa es la situación y el costo refleja ese malestar de la persona por estar esperando, pues utilizamos LQ. Pero en general lo que nos interesa es el número de personas que están allá en el sistema, estén formados o estén usando el servicio. Entonces, por eso utilizamos LQ aquí, que fue el 4. 4 por 5, 20. El costo total, 30 pesos por hora. Ese sistema nos cuesta 30 pesos por hora, tomando en cuenta el costo del operario, la persona que brinda el servicio, como el costo de espera de los clientes que están allá en el sistema esperando o siendo atendidos. El costo total es 30. Hay otros problemas donde el costo se anualiza. Ese problema son diferentes. Se calcula de manera diferente. Por ahí tengo otro ejercicio donde se calcula el costo anual de transacciones. Cuánto nos cuestan las transacciones durante un año. En ese caso, pues se van siguiendo los pasos que nos va diciendo. El problema no es más difícil, es simplemente diferente. Este análisis que presento aquí es el análisis que típicamente traen los libros y los libros de texto. Si traen un análisis económico, le llaman como el que estoy haciendo aquí. Vamos a ver la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio nos dice, dice, se tiene la opción de contratar a un servidor más lento con un salario de 8 por hora en lugar de 10 y el tiempo de servicio sube de 2 minutos a 2.2 minutos. ¿Conviene cambiarlo? Vamos a ver este segundo escenario que tengo aquí. Solamente cambié esto y cambié el tiempo entre llegadas de clientes. siguen siendo 150, como estaban acá en su primer escenario, 150 segundos, el tiempo entre llegadas. El tiempo promedio de servicio cambió de 2 minutos. Ahora este es más lento, 2.2 minutos. Sí, eso tampoco es cierto, lo voy a quitar aquí. Y hacemos exactamente los mismos pasos. Solamente cambié el tiempo promedio de servicio a 2.2 minutos. Entonces, como lo cambiamos a 2.2 minutos, pues va a cambiar aquí la tasa de servicio, porque ahora es 1 entre 2.2. Me queda 0.5, pero yo creo que están mal los decimales. Realmente es así. Si es 0.454545, cambió la tasa. En el caso anterior, si era 0.5 exactitos. Si aquí es realmente 0.4545, pues es simplemente 1 entre 2.2. Todo lo demás permanece igual. Vemos que la tasa de llegada son 24 por horas. Cambié nuevamente todo a que fuera por horas. Y la tasa de servicio, que son 0.4545 sobre minuto, lo multipliqué por 60 y ya me queda por hora. Recuerden que el primero fue el 0.0067, que era 1 sobre segundo. Lo multiplicamos por 3.600 y ya tengo la tasa de llegados por hora, que era 24. La tasa de servicio ahora cambió a 27. Antes era 30. Ahora es 27.272727. Bueno, el salario del servidor era 10. Ahora es 8. El primer escenario era 10. Ahora es 8. Lo demás permanece igual. ¿Qué fue lo que cambió? Como todo eso estaba con las fórmulas, pues la cambió la RO. Ahora, en lugar de estar ocupado el servidor el 80% del tiempo, ahora está ocupado el 88% del tiempo. Porque ahora no estamos dividiendo 24 entre 30, estamos dividiendo 24 entre 27.2727, me da 0.88. Entonces, es mucho más probable que cuando un cliente llega tenga que esperar. Bueno, siguiendo los cálculos, nos queda entonces una L de 7.33. Subió de 4 a 7.33. Ese es el efecto que tuvo el incremento en el tiempo de servicio, que era dos minutos. Cambió un 10% nada más el tiempo de servicio. Eran dos minutos, cambió a 2.2. Es un incremento del 10%. Sin embargo, cuando veo cuál es el efecto que tiene en el número de clientes, el número de clientes se fue casi al doble. Eran cuatro y ahora tengo 7.33. Y con el cálculo que tenemos ahora, que es lambda entre mu menos lambda, pero ahora la diferencia entre mu y lambda es más pequeña. Por eso aquí el denominador se hace mucho más pequeño, bueno, no mucho más pequeño, se hace más pequeño, pero el efecto que tuvo sobre la L fue enorme. Y de cuatro, de tener cuatro clientes en el sistema, estamos cambiando a 7.333 clientes en el sistema. El tiempo de estancia en el sistema era, en el primer escenario, el tiempo de estancia en el sistema, que era la W, el tiempo que tarda el cliente desde que llega hasta que se va, era .1667 horas, multiplicado por 60 nos da 10 minutos. Ahora, en este escenario, tenemos W.30, 556 horas, que son 18 minutos. Este tiempo se nos fue también casi al doble, de 10 minutos a 18 minutos. La longitud de la fila, es decir, el número de clientes que están en espera, recuerden, esta L es los clientes que están en espera más el que está ya en servicio. Si esta LQ son los clientes que están esperando todavía antes de ser atendidos por el servidor, me da 6.45. ¿Cuántos teníamos antes? Teníamos LQ 3.2. Ahora tenemos más del doble de los clientes en espera. Si el doble era 6.4, aquí tenemos 6.45. Se nos fue al doble el número de clientes en espera, en la fila. Sí, el tiempo de espera en la fila se nos fue a .26 horas, que equivale a 16 minutos. Teníamos antes 8 minutos, ahora se nos fue el tiempo al doble. Vean cómo un pequeñísimo cambio en el tiempo de servicio, que fue del 10%, nos llevó a un cambio de casi el 100% en la longitud de las filas y en los tiempos de espera. ¿A qué se debe esta gran discrepancia? Se debe a la aleatoriedad del servicio y al tipo de distribución que estamos asumiendo, que es una distribución exponencial. Eso, ese comportamiento aleatorio, es lo que origina estos cambios tan dramáticos, tan drásticos, que estamos viendo acá en nuestro sistema. Finalmente, observemos cómo se afectó el costo de operación. El costo del operario, 8 por hora, nos estamos ahorrando 2 pesos por hora, porque a este operario que es más lento le pagamos menos. Pero vean el efecto en el costo de la espera. El efecto en el costo de la espera, que es la estancia en el sistema. Utilicé la palabra espera, pero recuerden que estamos utilizando la L, que es el número total de clientes que hay en el sistema. Este número, pues son los mismos 5 pesos que teníamos acá, pero ahora tenemos en el sistema 7 clientes y 7.33 clientes. Entonces multiplicamos el 5 por el 7.33 y nos da un costo de 36.667. Eso es lo que nos cuestan las personas que están haciendo fila, porque ahora ya no tenemos 4 personas. Ahora tenemos 7.33 personas. El costo se elevó a 44.667. El costo anterior era de 30 por hora. Ahora en ese segundo escenario es 44. La pregunta que era, ¿conviene cambiar al operario más lento? ¿Me voy a ahorrar 2 pesos por hora? ¿Me conviene? No, no me conviene, porque tengo mucha más gente allá en el sistema de líneas de espera. Y cada persona que está allá nos cuesta 5 pesos por hora. Entonces, bueno, pues este es el costo total. Y ahí se termina este ejercicio.